¡Suscríbete al canal! Que es el Hospital Psiquiátrico de Álava y las que ya me conocéis sabéis que siempre empiezo con una cita de algunos de mis escritores favoritos, la otra vez fue Michelle de Montaigne, esta vez le toca a Julio Cortázar, que es este hombre barbudo y que dijo lo siguiente. Creo que es una metáfora bellísima y también desgarradora de lo que en ocasiones es nuestro trabajo en salud mental. Una hermosa y fragante flor para nadie, una preciosa danza que nadie ve. Y quizá el error sea nuestro, no sabemos mostrar lo que hacemos, quizá estamos bailando en la oscuridad. Estamos haciendo un gran trabajo que no se ve, o peor todavía, se ve tergiversado o sesgado. Y cada vez que lo pienso, recuerdo lo que dijo Bob Marley. Y tranquilos, tranquilas, que ya no hay más citas, os lo prometo. Para que veáis que soy sincero, os voy a revelar el secreto de dónde me he sacado la cita de Bob Marley. Si se ve el vídeo. ¿No sabes cuál es? No. Oh, Bob Marley. Tenía una idea, era una idea más propia de un virólogo. Él creía que se podía curar el racismo y el odio. Curarlo literalmente inyectando música y amor en las vidas de la gente. Un día, cuando iba a tocar en un concierto por la paz, unos matones se presentaron en su casa y le pegaron un tiro. Dos días más tarde, se subió al escenario, a cantar. Alguien le preguntó, ¿qué por qué? A lo que respondió, los que intentan hacer de este mundo un lugar peor, no se toman ningún día libre. ¿Por qué iba a hacerlo yo? Hay que iluminar la oscuridad. Estoy de acuerdo con Will Smith, está la película Soy leyenda. Los que intentan hacer que la salud mental sea un trabajo oscuro, tergiversado, sesgado, no se toman ningún día de descanso, así que tampoco lo voy a hacer yo. Una mañana, un miembro del hospital se presentó a la puerta de la unidad acompañado de un grupo de chavales jóvenes y nos pidió que le enseñásemos la habitación de contención. Uno de los chavales nos miraba ahí entre la curiosidad, el miedo y el morbo y dijo que le habían contado que en el hospital psiquiátrico tenemos una habitación donde atamos a los pacientes. Lo que es verdad, pero no es toda la verdad, es una milésima parte de la verdad. Y nuestro trabajo es precisamente todo lo que hacemos para no tener que atar a nadie en esa habitación. Bien, pues entonces los datos, como veis, no son cero coma, son datos, unidades enteras. Y además quiero que veáis que la salud mental es un concepto bastante heterogéneo que tenemos desde la psicosis, como pueda ser la esquizofrenia, al trastorno bipolar, ansiedad, depresión, trastornos de conducta alimentaria, adicciones, consumo de alcohol y otras drogas. En todos los centros, no solo los de salud, sino centros cívicos, de hecho esta fotografía la he sacado en el centro cívico de San Somendi, tenéis estos carteles. No voy a decir que la salud mental se ha puesto de moda, pero sí que es cierto que cada vez se está teniendo más en cuenta. Y este es Ricky Rubio, que este verano renunció a jugar con la selección de baloncesto de España y posteriormente ha rescindido un contrato multimillonario con su equipo, que es Cleveland Cavaliers, que textualmente dijo, el 30 de julio mi mente fue a un lugar oscuro. Entonces, ha renunciado a todo esto para cuidar de su salud mental. A pesar de todo ello, la mayoría de la gente tiene un conocimiento aproximativo sesgado del hospital psiquiátrico o el resto de dispositivos de la red de salud mental. Ello hace que el enfermo mental sea un enfermo especial en el peor sentido de la palabra. Es extraño, violento, peligroso. Entonces, nuestro trabajo es sujetarlo y atarlo. Esto es el estigma. Estereotipos y prejuicios que dan lugar a comportamientos discriminatorios que suponen una barrera para la recuperación de estos enfermos y la posibilidad de que puedan llevar una vida normalizada. De eso se neutra el estigma, de esas ideas aproximadas, sesgadas, que no están basadas en la realidad ni en la experiencia directa. La primera idea acerca de la enfermedad y el enfermo mental es el miedo. Porque el enfermo mental es loco, malvado y peligroso. Cuestiones que no son ciertas, ninguna de las tres. No es lo mismo loco que enfermo mental. Si tenemos en cuenta que la enfermedad no es un continuo, sino una curva, salud, enfermedad. Se puede sufrir un episodio, un brote psicótico y recuperarte y volver a tu vida. Tampoco son malvados, malos, excepto quizá en el trastorno antisocial de personalidad o lo que comúnmente se conoce como psicopatía, psicópata. Y tampoco son peligrosos, excepto para sí mismos. Cuando se dice que hacen daño, se suelen hacer daño a ellos mismos. En cualquier caso, el paciente mental sí que es un paciente especial, en el mejor sentido de la palabra. Si te rompes una pierna, pues probablemente acudirá Joseba, luego pasará por donde Elena, acabará donde Rocío, ¿no? Pero el enfermo mental es distinto. Tú te rompes una pierna, pasas por todo el proceso, te recuperas y vuelves a tu casa. El enfermo mental lo pierde todo. Porque deja de ser él. Somos lo que pensamos, somos lo que sentimos y somos lo que percibimos. La enfermedad mental ataca justo esas tres cosas. Nuestras ideas, nuestras emociones y la correcta percepción y el análisis de la realidad. Entonces, sí, tenemos un enfermo especial. Además, por esto. Porque el enfermo no está enfermo. Porque el delirio y la alucinación los vive como reales. Porque tiende a abandonar la medicación. Porque además consume tóxicos, drogas, que agravan su enfermedad. Y además de los síntomas positivos, que serían el delirio y la alucinación, sufre de síntomas negativos, que son difíciles de detectar y de entender. Aquí está nuestro trabajo. En la conciencia de enfermedad, explicarles que están enfermos. En educación para la salud, en explicarles qué es su enfermedad. ¿Qué es eso que es el delirio? ¿Qué es la alucinación? En la adherencia al tratamiento, de por qué tienen que tomar la medicación. ¿Por qué no tienen que tomar drogas? ¿Cómo les empeora su patología? Voy a tratar de explicaros un poco los síntomas positivos. No sé si los conocéis. No es que sean positivos porque sean buenos, sino todo lo contrario. Es porque son rasgos que aparecen como nuevos, añadidos. Normalmente no se observan en el resto de las personas. Las alucinaciones, los delirios, el pensamiento desorganizado y la agitación. El problema del delirio y la alucinación es que son problemáticos y esquivos. El paciente ve y siente algo que no existe, pero lo ve y lo siente como real. Por eso he dicho que no está enfermo. Él piensa que no lo está. Piensa que lo que percibe es correcto y que sus pensamientos son adecuados. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Pensad que ahora os dicen que no hay un chico de gafas en vaqueros, aquí hablando en voz excesivamente alta al micrófono. Que os dicen que eso no existe. Vosotros me estáis viendo y me estáis oyendo, ¿verdad? Esto es un problema. Y es un problema para nuestro trabajo. Porque lo principal es la alianza terapéutica que establecemos con el paciente. Entonces, la persona que te dice que lo que ves y que lo que sientes, que lo que percibes no es real, no tiene mucha credibilidad. Peor todavía. En ocasiones el paciente lo que piensa es que el personal sanitario que le está diciendo eso es parte de la conspiración para volverlo loco. Precisamente estamos en el otro lado. Afortunadamente, esto se puede tratar. Tenemos medicación oral, inyectable. Sí que quería hablaros de la medicación de POT. No sé si la conocéis. La medicación de POT es una medicación que inyectamos y que se libera a lo largo del tiempo. Con lo cual nos aseguramos que el fármaco está en sangre y ejerce su labor. Y también tenemos una que es bucodispersable o velotaz. Como los pacientes no están enfermos, pues lógicamente no tienen que tomar la medicación. Entonces, cuando se la damos, la esconden debajo de la lengua y luego la escupen. Nosotros nos anticipamos a eso y ponemos una medicación que al contacto con la saliva automáticamente se disuelve y vía sublingual ya empieza a hacer su trabajo, ya la empiezan a administrar. Bueno, en cualquier caso ya os he puesto al final que la adherencia es problemática. Por lo que digo, lógicamente, ¿para qué voy a tomar una medicación si no la necesito, si yo no estoy enfermo? Medicación que además tiene efectos secundarios muy molestos. Los hombres de lo que más se quejan es de impotencia sexual, las mujeres de la ganancia de peso. Puede parecer una tontería, puede parecer nimio, pero pensad que esta es la razón que puede llevar a que alguien abandone la medicación, a que se descompense de su enfermedad y a que ve ingresando o reingresando. Aquí también está nuestro trabajo, convencerles de la necesidad que tienen de, a pesar de los efectos secundarios, de tomar la medicación para estar bien. Voy a hablar brevemente de los síntomas negativos. Es una ausencia o disminución del funcionamiento normal y la conducta e incluye todo esto. ¿Cuál es el problema de los síntomas negativos? Que son insidiosos. Es un vago, está todo el día en la cama, no hace nada. El manejo de estos síntomas es difícil, supone una pérdida de autonomía y un lastre para la recuperación. Es trabajo nuestro, es trabajo de enfermería y especialmente lo suelen hacer las auxiliares, las técnicas de cuidados auxiliares de enfermería, en las actividades de la vida básica, de la vida diaria, como puede ser levantarte de la cama, hacer la higiene, hacer la cama, lavar la ropa, poner la lavadora. Actividades tan básicas son fundamentales para la autonomía del paciente. Es un trabajo también oscuro el que hacen las auxiliares, que lleven una dieta adecuada. Y sobre todo, las actividades dirigidas a la rehabilitación y la inserción social. Es un trabajo que hacemos en equipo también con terapia ocupacional, pero hay actividades que son específicas de la unidad. Hacemos reacop, reacog, educación para la salud general, la salud general, y específica de lo que es su enfermedad, de la medicación, de los síntomas. Así que tenemos a este paciente especial, que no está enfermo, pero que ve, oye, cosas que no existen, que tiene ideas, digamos, raras, que no se levanta de la cama en todo el día, o cuyas emociones le desbordan, una tristeza y una alegría extremas, no mantiene un peso saludable, tiene algún tipo de adicción. En resumen, un paciente cuya mente, como decía Requi Rubio, se ha ido a un lugar oscuro. ¿Qué sucede? Puede abandonar la medicación, puede consumir drogas, falla la red de soporte, se produce una situación insostenible o un suceso vital estresante, que conduce al ingreso de este paciente en una unidad. Entonces, ¿qué hacemos en la unidad? Cerramos la puerta, tiramos la llave, lo atamos a una cama. Ni una cosa, ni la otra. Existe una idea errónea, pero extendida, de que el ingreso de un paciente es violento, es a la fuerza, patrulla de policía, ambulancia, camilla, camisa de fuerza, todo esto es falso. Muchos ingresos se realizan de forma voluntaria. Cuando el paciente ingresa, puede ser de forma voluntaria, involuntaria o por una necesidad percibida. Y cuando ingresa a nuestro hospital, en nuestra unidad, en función de su estado psicopatológico, puede estar en cualquiera de estos cinco niveles. Como veis, la habitación de contención, SCM del final es la contención mecánica, es la habitación a la que se refería nuestro morboso visitante, es el quinto, es solo uno. Existen todos los demás, puede tener salidas, puede estar ingresado en la unidad, sin salir de la unidad, puede estar solo en la habitación, puede salir por el recinto hospitalario, puede incluso tener salidas a casa o puede estar en su casa y venir simplemente al hospital, a que nos cercioremos de que está tomando la medicación, a dejar muestra de orina, a que nos cercioremos de que no está consumiendo drogas, a que veamos su estado general. Este también es parte de nuestro trabajo y lo hacemos continuamente. Tenemos que estar valorando el estado psicopatológico de todos y cada uno de los pacientes, todo el rato, para tratar de adecuarnos al nivel que precisan. Y anticiparnos a los signos y síntomas de descompensación. La necesidad de proceder a la contención mecánica, de atarlo, es cuando existe un riesgo manifiesto, evidente para el propio paciente o para los demás. Sujetar a alguien, atarlo, sin motivo, es un delito, es una retención ilegal y no se puede hacer sin una orden e indicación médica. Pero tenemos todas estas herramientas. Si os fijáis, la contención mecánica está abajo del todo. Antes de llegar a ella, tenemos la escucha activa, la reducción de estímulos, la habitación de aislamiento, la contención verbal y la desescalada. Cuando falla todo eso, es cuando llegamos a la contención mecánica. Solo cuando falla todo lo anterior y cuando se hace, porque no queda más remedio y porque el paciente lo necesita, nunca es por un castigo. Nunca. Se aplica durante el menor tiempo posible. Siempre ha ayudado de medicación, que alivie los delirios, las alucinaciones, hasta que ceden. Y entonces se garantiza la seguridad del paciente y de los demás, o la posibilidad de fuga. Y este punto es clave. La idea en el hospital es que la contención es cero. Es decir, que no tengamos que llegar nunca a la contención mecánica porque todos los mecanismos y herramientas anteriores han funcionado. Así que nuestro trabajo no es atar a la gente y tampoco es cerrarlo con llave y tirar la llave fuera. El hospital psiquiátrico no es una unidad cerrada. Nuestro objetivo, el objetivo final, es la reintegración en la comunidad, que vuelva a su vida. Así que, si toma el tratamiento y mantiene la abstinencia de drogas, inexorablemente habrá una mejora psicopatológica que sumado a la autonomía en las actividades de la vida diaria y las actividades que realiza, tanto fuera como dentro del hospital, nos dará lugar a iniciar actividades fuera del hospital y permisos al ensayo de alta. El enfermo mental es especial y el trabajo que hacemos con él también es especial porque tiene una aparente contradicción y es que cuanto mejor lo hacemos, más nos exponemos al fracaso. Voy a tratar de explicarlo. La rehabilitación, el reingreso, también supone un riesgo. Saila, un riesgo. Que abandone el tratamiento y que reinicie el consumo de tóxicos. Porque, claro, si yo no estoy enfermo, si estoy bien, ¿para qué voy a seguir tomando esta medicación que me produce tan molestos efectos secundarios? Si las drogas me sientan fenomenal, ¿por qué no voy a tomarlas? Otra gran parte de nuestro trabajo, que no se realiza solo en el hospital, sino en el resto de dispositivos de la red de salud mental, como pueda ser en los centros de salud mental o en el hospital de día, está aquí, en la valoración de estos pacientes si ha reiniciado consumo de tóxicos, si ha abandonado la medicación, si tiene un deterioro o un abandono personal evidente que conduzca a un episodio de empeoramiento psicopatológico que nuevamente nos va a llevar otra vez al ingreso o al reingreso o a otro nuevo reingreso. A poner en marcha el proceso otra vez. Al bucle infinito. El fracaso repetido, continuado, es muy difícil de abordar. Tapa todos los esfuerzos realizados, los borra y conduce al desaliento y a la frustración. Volvemos otra vez al paciente que se rompe una pierna. Ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal es muy gratificante ver cómo ha pasado por todo el proceso. Lo hemos recogido con la ambulancia, lo hemos llevado al hospital, lo hemos operado. Pero vuelve una y otra vez con las piernas rotas, una y otra vez, una y otra vez. Uno empieza a plantearse que quizá no estamos haciendo nada, no estamos trabajando y se borra todo ese trabajo que estamos haciendo. Ya no es gratificante, es algo amargo, como decía Julio Cortázar. Sin embargo, hay que iluminar la oscuridad. Y voy a poneros un trozo de la misma película de antes que ilustra bastante bien nuestros sentimientos ante las recaídas recurrentes de los pacientes. Escuchad, puedo salvaros. Puedo, puedo ayudaros. Estáis infectados y puedo ayudaros. Puedo, puedo arreglarlo. Puedo salvar a todo el mundo. Puedo, puedo. Funciona, funciona. Dejad que os salve. ¡Dejad que os salve! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Papá, mira una mariposa. Esa mirada de Will Smith expresa toda nuestra rabia, nuestra desolación, nuestra impotencia y desesperanza entre cada recaída del paciente al que podemos ayudar, podemos salvar, pero se empeñan en seguir chocando contra el cristal. De hecho, tenemos en las unidades un cristal que delimita el control de enfermería con el resto de la unidad y cada vez que voy a trabajar, lo pienso. Me acuerdo de esta escena, de esta película. Es como si siguieran empeñándose en chocar y chocar cada recaída. Bien, a pesar de los fracasos y de los errores, nosotros estamos ahí. Os he dicho que el paciente mental es un paciente especial, que el trabajo con él es especial y voy a terminar diciéndoos que creo que la gente que trabajamos en salud mental también somos especiales. Hemos visto dónde está la acción, bailes preciosos, virtuosos y muy vistosos que realizan nuestros compañeros. Nosotros hacemos un baile también virtuoso y precioso, pero no vistoso. Nosotros bailamos en la oscuridad y creo que hay que ser de una pasta muy especial porque aunque sea amargo, seguimos haciéndolo. Bueno, para terminar, si queréis, lamento contradecir al viceconsejero, pero sí que existe la especialidad en salud mental. Se realiza un examen de acceso a nivel nacional tipo test que te da acceso a LEIR, que es enfermera interna residente, en salud mental, y durante dos años se rota por los diferentes dispositivos de salud mental. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias.